¡Suscríbete al canal! Gracias por invitarme. No, no, gracias por estar acá en esta entrevista, Rosana, cuéntanos. No, qué bella, bella. Feliz de estar aquí contigo. Post-matrimonio. Nos casamos en Galápagos. Siempre queríamos casarnos en un lugar diferente, ¿no? Un lugar que sea como que algún lugar especial para los dos. Estás en la playa o estás en la piscina. ¿Y la decisión fue de los dos de casarte en Galápagos? Yo lo propuse, era súper complicado, pero al mismo tiempo se lo dije, bueno, vamos a ir solamente a la familia, somos 20 personas. Quiero hacerlo en este lugar, en una casa. Entonces comencé a ponerme traje de baño y short. Claro, hiciste caso. Porque él te manda, él te manda. Él me manda, sí. Como todo hombre latino, sabe cuando pisa. Y tú tienes... No digas eso. No, no. Que mon man. Escúchame, escúchame. Bueno, yo no entiendo el lenguaje de Mariel, así que... No te hagas oye. Escúchame. Claro, y los dos están como... Bueno, escúchame, pero yo no te puedo terminar... Espérate. Ay, 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 ay. Espérate, pero yo no te puedo terminar de contar la historia. Los dos están con... No, espérate. Los dos están con... Todos están con un bicatex. O sea, yo soy la mujer y quiero que... Que me poseas. Y tú eres el que posees. O sea, en esos están, ¿cierto? ¿En qué momento se sacó el anillo? En un momento que nos fuimos a la proa, estábamos conversando, tomando champán y de repente salió un charolito pues con la cajita azul. Ay, qué... Y casi me muero. Sí, pues... Entonces le digo, por favor, ponme en contacto con alguien en Ecuador porque necesito mandarte el sobre para que me hagas el favor de depositarlo allá. Era una persona que nos había atendido súper bien, súper lindo. Entonces me dice, no te preocupes, Rosana, que yo voy a hacer que alguien se contacte contigo. Entonces, esta persona era Gerardo que pasó a través de otra persona y otra persona y después finalmente pues Gerardo decide que él es la persona que me va a llevar el sobre pero yo no sé, yo le digo, tú sí sabías quién era yo, yo no sabía quién era él. Y ya te había googleado. Ya me había googleado. Yo sí le llevo el sobre, esta man. ¿Cómo hiciste para enamorarlo tan? Ay, yo creo que le tienes que preguntar eso a él. No, pero no, pero te lo ha dicho, o sea... Ahora, empezaron a ser socios antes de casarse. Sí. ¿Eso no te dio miedito? No, porque todas nuestras cuentas están claras. Ah, bueno. Todo el mundo siempre se pregunta, ¿qué hace Rosana para estar siempre tan linda? ¿Cuál es tu rutina de belleza? ¿Tu rutina de belleza son las cremas? Soy fanática de las cremas y desde que tengo 18 años me compro... Mi presupuesto era zapatos de caucho, ropa deportiva y cremas. Desde que tengo 18 años. ¿Qué hacer lo que te gusta? ¿Pero no tienes un truquito que no nos han contado de repente que usas, no sé, plasma rico en plaquetas? Ah, no, yo me hago todos los tratamientos. Me parece terrible cambiarla. ¿Nunca te he hecho una celulía? Nunca me he hecho una celulía. ¿Las chichis? Las chichis. Rosana, las chichis. Eso sí, me lo he hecho. No, Marielita, abdominoplastia, no. No, tú quedaste plana, divina, después de tu cuarto hijo. Cuatro, 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 cuarto hijo. Y aparte que tengo cuatro partos naturales. Ah, tú eres parto natural. Yo no tengo ni anestesia, ni abertura, ni apertura, ni nada. Ya, 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 colgajos, ninguno. Nada. Ninguna chafaleta, hermana. Tengo dos estrías a los lados que son los recuerdos de mis hijas. Ah, solo tienes dos estrías. ¿Ustedes creen que son justos, señores? ¿Ustedes creen que son justos? Ya cuando es más interesante. Me encanta la relación con tus hijos, ¿sabes? Ah, yo ese otro capítulo lo dejamos para después. Para mayo, Día de la Madre. Un programa maravilloso de televisión. Así es que, pues, me encanta. Me encanta todo lo que estás haciendo. Me encanta tu página. Me encanta cada vez que pongo esos videos súper interesantes. Así es, así es. Y tú también vas a estar allí. Ay, mi amor, dame un besito. Me avisas y ahí me veo. ¡Mua!